Abren las pistas de esquí de Andorra en los Pirineos con nieve abundante y con unos días de antelación. De momento poco concurridas, por lo que ha sido fácil respetar las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno andorrano el martes. Se exige el certificado COVID para acceder a las pistas en las colas de los remontes y en las instalaciones interiores.